Primero quiero agradecer a los jóvenes por invitarnos a compartir con ellos una jornada diferente, muy interesante, muy importante, muy similar a la que tuvimos ya en Posada hace un tiempo, venimos acompañando justamente en este tipo de eventos que entendemos tienen que ver también con la integración, tienen que ver con las políticas públicas del gobierno de la renovación y bueno, en este tiempo también para hablar de todo lo que hace la construcción colectiva en función de políticas de gobierno, en función de políticas de Estado. Y para nosotros es importante claramente porque justamente pone la cuestión de los jóvenes como un eje importante en la agenda pública. Y el interés, yo agradezco muchísimo el acompañamiento de la Ministra de Educación, que es nuestra candidata a diputada nacional, que pone de relevancia el interés que tenemos nosotros, no solamente en la provincia, sino también trasladarlo hacia las esferas nacionales en cuanto a la unión y el trabajo con los jóvenes. Hay un proceso que transcurre en la vida de ellos, en esta etapa en particular de la vida, que es pensar profundamente en la elección, en todo sentido, en elegir, elegir qué carrera seguir, elegir el proyecto de vida futuro, elegir el proyecto de vida familiar. Y en ese contexto de elección de un proyecto de vida, justamente cobra muchísimo valor el hecho de acompañar y que se sientan acompañados por el Estado, por los adultos, justamente para ir forjando dentro de ese proceso de elección aquella decisión respecto del rumbo político para su localidad, para su provincia, para su país. Así que nosotros, en ese sentido, contentos de poder acompañar a todos los jóvenes a través de un trabajo importante que se realiza desde la Subsecretaría de la Juventud, del Área de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Educación, con otras áreas del Gobierno, con la Vicegobernación, con la Gobernación, siempre pensando en generar las mejores oportunidades y posibilidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus vocaciones en ese sentido. Así que contentos de estar aquí en Capiobí también acompañándolos.